Esto es lo que quería desde que vine aquí, estar muchos años aquí. Y esta renovación a mi familia nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo todo lo que han depositado en mí. Y a nivel colectivo, que sigamos con la misma unión que tenemos todos, que sigamos todos por el mismo camino, compitiendo y luchando por los objetivos que tiene el club. Marcos Llorente, una de las piezas claves, ya debatimos, y la más importante de todas en la consecución del título de Liga para el Atlético de Madrid. El futbolista lideró, si lo ponemos como mediocampista, el tema es que lo podemos poner en cualquier parte del campo, pero si lo ponemos como mediocampista en España fue en esa posición el que más goles de asistencia tuvo la temporada pasada. El todoterreno ha renovado contrato hasta el 2027 con el Atlético de Madrid. A ver, Paco, ¿eso la gran pieza, el gran responsable del título de Liga en el Atlético del Cholo? Bueno, la gran pieza, el gran responsable, yo te diría una de las piezas más importantes. Y en cuanto a responsabilidad, una alta responsabilidad. Un jugador para el gusto de Simeone, para el estilo de Simeone y del equipo, fundamental. Fundamental. Tan es así que lo renuevan. Una renovación, y hay que ver a los grandes equipos, no se renueva a cualquiera. No se renueva a cualquiera. Hay un costo económico, normalmente elevas las pretensiones económicas, las satisfacciones que requiere el futbolista para tenerlo contento, ¿no? Pero creo que Llorente se lo merece. Pieza clave. Si tú le preguntas a Simeone, oye, dime tres con los que no quieres que se vayan. Seguramente uno de ellos es Llorente. ¿Es el Cholo el gran responsable de esta versión de Llorente, Mario? Porque criticamos mucho el estilo del Cholo. ¿Podríamos haber visto este nivel de Marcos Llorente en otro equipo o con otro sistema de juego? Se hubiera ido jugando, o el Cholo lo hubiese seguido poniendo de defensa, yo creo que Llorente se hubiera ido ya. Pero fue tal el cambio de meterlo por la mitad de la cancha y también un poquito más adelante, y a él dice que le ha encantado hacer goles, participar mucho de la jugada. Y eso es un gran logro del Cholo Simeone, está claro. Aparte que el Cholo yo no creo que coma vidrio, ni mucho menos. Él tendrá gente, veedores, que están mirando lo que él le indica. Y después, bueno, ya le será responsabilidad de los que tienen que traer, si lo pueden o no lo pueden traer. Pero yo creo que el Cholo es el gran artífice de montar un equipo y que este equipo crea en él. Porque hay muchos jugadores, muy buenos jugadores, jugadores de selección, y vos los ves en el Atlético de Madrid que corren como los chicos, como si fueran recién llegan al club y se tienen que ganar el puesto. Y está Coque, y está Saúl, y está este, el otro, el otro, hasta Sabis mismo. Son gente que se desviven por el Cholo y por la camiseta, o por el Atlético de Madrid, el Cholo y la camiseta, como vos lo quieres poner. ¿Qué estatus tiene, Martín, Marcos Llorente, en este Atlético de Madrid? Lo pregunto porque no sé si sigue siendo este futbolista que dice, míster, con tal de jugar donde usted le ponga, o ya es una superestrella de los colchoneros. Mirá, Ricardo, Antoine Griezmann, que era, creo yo, de los cinco mejores del mundo cuando estaba en el Atlético de Madrid, jugaba donde le dijeran. Digo, la máxima del Cholo es, vos quedate tranquilo, que lo que yo decida va a ser para que vos brilles, para tu lucimiento, para que saques lo mejor de lo que tenés dentro. Claro, y Antoine Griezmann era un futbolista en el Atlético de Madrid, hago una comparación con Llorente, ¿no? Que marcaba, que trabajaba tácticamente, que recuperaba balones, que trabajaba para el equipo, como lo hace Marco Llorente. El Cholo entiende que la estrella es el equipo, claro. A partir de que la estrella es el equipo, el lucimiento personal es el del futbolista inteligente. ¿Qué es un futbolista inteligente? Aquel que escucha al entrenador, aquel que cree en su palabra. Y Marco Llorente tiene que creer en el Cholo Simeone. ¿Por qué? Porque estaba comiendo banco en el Real Madrid, jugando en una posición que no era la de él, llegó el Cholo Simeone, lo adelantó, le dio más gol, le dio mayor despliegue, lo hizo jugar como extremo por derecha, le hizo llegar a gol, hizo marcar muchos goles, asistencias, le enseñó a llegar hasta el fondo de la cancha y centrar. Hizo a Marco Llorente, un futbolista, que lo catapultó a la selección española, que lo puso, por eso a la renovación, que lo puso en boca de los clubes más importantes del mundo, porque estaban interesados en Inglaterra por él. Llorente, evidentemente, ha hecho muchísimas cosas para ser quien es, pero también porque ha seguido los consejos de su entrenador, por lo cual allí hay una marcuerna perfecta. Yo creo que es un futbolista que es quien es, gracias a que fue inteligente y escuchó los consejos de principio a fin de su entrenador. Llorente podría ser una de esas banderas del Cholo Paco ante la crítica, ¿no? Llegó a verla la temporada pasada, si el discurso se había terminado, si Simeone se tenía que ir del Atlético cuando caía en Europa y antes de que ganara la Liga. Llorente podría ser una de esas banderas para decir, mira el Cholo sigue dejándole cosas a este Atlético de Madrid, además de resultados que llegan de repente. Es que yo no creo que haya otro entrenador, otro entrenador en el mundo, que pueda poner esa bandera que mencionas, el rostro de todos los jugadores. Porque ya lo decía Martín de Griezmann, pero así podemos poner a todos los que quieras, a Jiménez, a Coque. Desde luego lo de Llorente no es excepción, potencia tus virtudes. No es sencillo, no es sencillo, no cualquier entrenador lo puede hacer. Primero convencerte que puedes dar más, después ubicarte en una posición que quizás ni siquiera uno mismo se imaginaba que podía jugar ahí y después que rindas. En ese sentido, por supuesto que puede estar el rostro de Llorente en esa bandera de Simeone, pero yo te diría que cualquier otro que elijas estaría ahí. Porque Simeone tiene esa virtud. Todos sus jugadores, todos sus jugadores representan lo que es Simeone como director técnico. En el caso del Atlético de Madrid, yo no sé si hay otro equipo igual en el mundo, lo ha conseguido a través de los años y creo que es un gran mérito y te habla de lo que es la gestión del Cholo Simeone. Bueno, pues renovado Marcos Llorente, hemos hablado mucho del fichaje de Depol, de los ajustes que le hizo a una plantilla que le permite hoy después de la primera ficha... Ese es otro, Ricardo. Ese es otro, ese es otro. Mira lo buen jugador que es. Ya verás, ya verás en unos años lo que va a hacer Depol. En lo que lo convierte el Cholo, sí, es la expectativa que hay puesta sobre muchos. ¿Todo esto le permite al Atlético, decía Mario, después del estreno de Liga, sentir que tiene el mejor plantel para revalidar el título? ...salir campeón. Porque si recién llevamos la primera fecha y ya están pensando todos los colchoneros de que con este equipo salimos campeón y los jugadores se lo creen, me parece que va a ser difícil. Yo no creo que el Cholo deje que ningún jugador diga hoy ya vamos a salir campeón. Que los de afuera podemos opinar. ¿Tiene equipo el Atlético de Madrid para salir campeón? Sí. Ahora, tiene que hacer muy bien las cosas. No es porque tenga mejor equipo o mejores jugadores o una plantilla bastante equilibrada va a salir campeón. Después vienen los resultados, lo que puedas hacer dentro de la cancha. Y no te olvides que ahora ya empieza también la Champions. Hay muchos jugadores que se van a sus elecciones, está la Copa. Es decir, hay mucho de por medio antes de pensar solamente en la Liga como equipo. Y eso es lo que tiene, y eso es lo que mejor maneja el Cholo quizás. Tranquilito, no levantemos la voz, sigamos trabajando y ya hablaremos a final de temporada. a final de temporada. ¡Gracias!